Desde Cybertron para todo el mundo, mi Dios es un nuevo video para el canal JosuéT5TF, hoy estamos en un nuevo video, el primero del año 2022 Y bueno, hoy yo sé que pues mucha gente en este video va a estar diciendo, Josué, ¿por qué no subiste un especial 31 o primero? Y la verdad es que este año yo no quería hacer eso, quería hacer algo diferente, porque créanme que para el siguiente año, 2023, haré un video con un especial mucho más grande De lo que pudo haber sido este, pero en este video vengo a hablarles sobre algo que yo creo que es fundamental para poder comenzar con la lista de videos que vamos a estar subiendo en todo el 2022 Y es sobre cuáles son las próximas cosas que vamos a tener de Transformers para este año 2022 Sean series, películas, figuras, juegos, qué cosas vamos a tener, eso se los voy a estar hablando hoy en este video Porque creo que hay mucho material interesante del cual hay que tocar y les hablaré en este video Y también quiero que ustedes comenten a la caja de abajo, así que sin nada más que decir, comencemos de una vez con este video Y es que muy bien, creo que lo que la gente siempre más le interesa de Transformers aparte de las figuras Siempre siendo debatible entre series, cómics o películas, creo que lo que siempre llama mucho más la atención es películas Así que sé que muchos van a estarse preguntando, ¿habrá alguna película que se vaya a estrenar este año 2022? Lamentablemente, no Como ustedes saben, originalmente Transformers 7 Rise of the Beast era el proyecto que se iba a estrenar cinematográfico de Transformers el 24 de junio de 2022 Pero por razones desconocidas, porque realmente son desconocidas, aún no se ha confirmado como tal que ha sido La película se basó hasta el 23 de junio, si me equivoco, 23 o 24 de junio de lo que viene siendo el año 2023 Por lo cual vamos a tener que esperar prácticamente dos años más para que esa película venga Sin embargo, no todos son malas noticias Porque ok, si bien no tenemos una película, significa que al menos vamos a tener material promocional Es muy probable de que se vayan a filtrar algunas cuantas fotos de algunas figuras prototipo o de algo que iba a salir Porque se sabe que gran parte de las figuras que iban a salir las van a desechar o las van a cambiar Porque justamente ya lo que viene siendo en marzo, o si me equivoco marzo, o por ahí febrero o marzo Es que se iban a filtrar las primeras cosas de las figuras de Transformers vs The Beast que salían para abril Sin embargo, pues parece que ya no va a ser así porque gran parte de la mercancía se va a cambiar totalmente Por lo cual es muy probable que este año vamos a tener filtraciones o prototipos de algunas figuras que iban a salir También es muy probable que vayamos a tener el primer póster oficial o algunas imágenes promocionales Porque justamente como me hicieron con una película reciente que fue Spider-Man No Way Home Esa película tuvo imágenes promocionales mucho antes de su primer tráiler Yo creo que fue como 9 o 8 meses antes de que la película se estrenase Por lo cual es muy probable que tal vez por ahí de julio, agosto, octubre tengamos las primeras imágenes de lo que viene siendo el proyecto Y tal vez en noviembre o en diciembre podríamos tener el primer tráiler a la película Y eso cuenta como 2022, así que eso es algo que vendría para Rise of The Beast Luego otra cosa que también podríamos hablar ahora ya fuera de las películas porque es lo único que hay Si que muchos se preguntan que pasó con la película de Transformers 8 Puerto Rico Pues obviamente esa saldría mucho después de Rise of The Beast Por lo cual no se hagan ilusiones de que vamos a tener alguna información como que interesante sobre eso este año No lo creo Luego tenemos otro proyecto también el cual es Transformers Cybertron Que es la película animada que estaba haciendo Josh Cooley Esa película pues parece que el director ha dado como indicios de que llegará a estrenarse en el 2023 Por ahí de abril No estoy tan seguro de eso porque créanme que chocaría muchísimo con el estreno de Rise of The Beast Pero es una cosa que es probable como tal Pero yo creo que máximo lo que podemos tener tal vez del proyecto animado del director Josh Cooley de Toy Story 4 Podría ser al rato alguna imagen de Cybertron o algo así que esté promocionando la película Y que nos dé indicios de que la película está pronto a salir En unos cuantos meses tal vez unos 8 o 10 meses o incluso un año como tal Pero siento que también una imagen promocional de esa película la vamos a tener Luego lo que viene siendo el ámbito de serie es que también muchos están muy preocupados con esto Están menos perdidos porque saben que la trilogía de War for Cybertron acabó Ya acabó Transformers Cybers No hay Rescue Bots Por lo cual la gente se pregunta ¿Y ahora qué? Porque sí, ahora todo lo que venga tienen que ser series completamente nuevas O al menos algo que no se ha anunciado hasta la fecha Pues bueno Hay una serie oficial para Netflix que va a ser como en cierta forma Al menos en público En el objetivo que tienen para el público Va a ser como el reemplazo de Rescue Bots La cual se va a llamar Transformers Bot Bots La cual es una serie de Transformers que va a venir para Netflix Que de hecho se suponía que venía el año pasado en octubre Pero nunca salió La cual es una serie de estas minifiguritas de Transformers Bot Bots Que han salido que yo creo que ustedes también no lo han escuchado alguna vez Prácticamente va a ser una serie de capítulos divertidos Como que todos estos bots en un centro comercial Donde ellos van a tener sus misiones Se va a explicar su historia Y bueno vamos a ver cosas entre ellos Los Bot Bots Que principalmente va a ser una serie para niños de 3 años Así que tampoco no es como que se hagan muchas ilusiones De que vaya a ser una serie así ultra mega god Yo les tengo fe de que va a ser una serie al menos entretenida y buena Para lo que quiere ser su público de 3 años en adelante Pero eso es una serie que aún no tenemos fecha de confirmación De hecho me sorprende que se haya retrasado tanto Porque ni siquiera hay un trailer Pero de que esa serie Bot Bots Viene para este año oficialmente viene No sabemos en qué mes exactamente Pero es una serie que va a estar llegando Así que para la plataforma de Netflix exclusivamente recuerden eso Así que van a tener que estar al tanto De cuando va a salir alguna información Igual también si sale algo Yo se los voy a estar cubriendo en el canal Así que ustedes no se preocupen por eso Y otra serie que también vendría para Transformers Es muy probablemente la secuela de War for Cybertron Pues Kingdom Bueno o más bien la trilogía como tal Pero ustedes saben que Kingdom fue el final Y la que dejó la puerta abierta para una continuación De justamente como será la línea de figuras de Transformers Pero de línea de figuras ya hablaremos más adelante El punto es que se sabe que Netflix Ha tenido pues un contrato para 4 series exclusivas Con Transformers Ya pues prácticamente hay 2 puestos que se ocuparon Primero viene siendo el de Transformers War for Cybertron La trilogía como tal El otro sería entonces Transformers Bot Bot Y quedarían 2 series más Que muy probablemente puede llegar a ser tal vez esta De Transformers Legacy Como ustedes saben muchas veces pues las series de Transformers Son como tal inspiradas de la línea de figuras Que hay en ese momento Por ejemplo la trilogía de los Primes Fue por las figuras de Power of the Primes De Transformers Todo eso Y en este caso también tuvimos de War for Cybertron Una serie de Netflix con mucho mayor presupuesto Al de la trilogía de los Primes Que la verdad a mucha gente también Pues le agradó bastante O al menos llamó la atención Por lo cual yo creo que es obvio De que a pesar de que War for Cybertron Kingdom como tal No fue un gran éxito Al menos Sith y Air Force Si lo fueron en lo que viene siendo visitas Por lo cual yo siento que Transformers y Netflix Van a traer una serie Lo cual va a ser la de Legacy No sabemos que historia va a tener No sabemos en que punto va a continuar La historia de War for Cybertron O si va a ser algo de un universo Completamente diferente No lo sabemos como tal Pero el punto es que es una serie Que es muy probable que vaya a venir Para este año 2022 Y ahora hablando de lo que a mucha gente También le interesa Y el único que sigue De Transformers Estamos hablando de figuras Que de figuras tenemos muchas cosas Que tenemos que estar comentando Porque van a estar saliendo Primero antes que nada Tenemos eso Transformers Legacy Ustedes saben que esta es una línea de figuras Que prácticamente trata de traer un montón de diseños De universos diferentes Como Lignet Generación 1 Generación 2 Entre muchas más cosas En una sola Que ya hemos tenido personajes como Ballhead Como Skids Como Arcee Como Kickback Como Optimus Prime Laser Y muchas más cosillas Por lo cual es una línea Bastante interesante Que hay que ver que más figuras Nos van a estar revelando Que por ahí se ha escuchado Que también vienen figuras De Transformers Cybertron Como Metroplex O que vienen figuras también Como Megatron Con Generación 2 Pero ahora ya en la línea principal Y no un exclusivo Que también vienen otras más figurillas Por ahí Un Breakdown Y entre más Por lo cual hay que estar escuchando Y estar atento a todos los rumores Que van Porque hay muchas cosas interesantes Que vienen para la línea de Legacy En este año 2022 Otra línea de figuras Que también se tiene que hablar Sí o sí Es Studio Series Que Studio Series es una línea Que yo sé que últimamente Ha estado como media flojita Pero desde que anunciaron Todas las figuras De lo que es Cybertron Vimos figuras como Arcee Brown Ratchet Shockwave Soundwave Figuras muy buenas Que obviamente van a estar saliendo Para este año 2022 Y que en este 2022 También se nos van a revelar más Por lo cual hay que estar muy atento Y también a las Studio Series De 1986 Que por si no me equivoco Creo que esa línea Todavía va a continuar Aún hay unas cuantas figuras Que van a estar poniendo En esa línea Por lo cual hay que estar al tanto De ver qué es lo que van a sacar Porque créanme que Studio Series Y Legacy Van a estar muy movidos Luego tenemos sublíneas Obviamente como Transformers Red Que es una línea Que prácticamente nos trae figuras Lo más parecido A los modelos de animación De alguna serie Es solamente que no son transformables Pero es una serie que Yo siento que para la gente Nada más colecciona figuras Como para posarlas O algo así Creo que es una línea de figuras Que a la gente le gusta O al menos le puede llamar la atención Por lo cual yo siento que está bien Opinión personal No es una línea que a mí me guste Pero habrá gente que sí Así que también les quiero decir Que Transformers Red Va a tener su continuación En este año 2022 Y yo creo que esto es todo Lo que les puedo decir hasta el momento Mucha gente me va a preguntar Qué pasó con los juegos Hay algunos juegos como Transformers Heavy Metal Y otros más que no tienen nombre Que podrían llegar a salir este 2022 Pero lamentablemente También hay algunos cuantos juegos Que se ha dicho Y que es muy probable De que los vayan a cancelar Y que ya no vuelvan a salir Por lo cual ese tema De juegos de Transformers No lo he tocado en este video Porque está muy ambiguo La verdad no se sabe Qué es lo que va a pasar Si algo va a salir Si algo se va a cancelar Por lo cual prefiero mejor Dejar ese tema ahí Pero díganme ustedes En los comentarios Qué opinan sobre todo esto ¿Les gusta la idea De todas estas figuras Que van a venir de Legacy Studio Series De Red? ¿Les gusta esto De que aunque sea Vamos a tener algunas cuantas series Exclusivas de Netflix De Transformers Que podrían ser Legacy Y BotBots Díganme todo lo que ustedes Supieran sobre todo Lo que viene para el 2022 En los comentarios Yo sé que este año El Ocanece en 2022 No va a ser tan movido Para Transformers Pero al menos en mi canal En mi canal JosuéT5TF Yo les puedo decirle Que este año Van a tener videos Muy seguidos O al menos muy buenos Mucho mejor A los que ustedes Han visto estos últimos años Más interesantes Con muchas cosas Con información Que prácticamente Casi nadie ha hablado Y si lo habló Fue hace muchos años Que ya la gente lo olvidó Créanme que este año Van a venir cosas muy interesantes Para el canal Por lo cual ustedes Tienen que estar Al tanto sobre todo Pero pues sin nada más Que decir Muchas gracias Por ver este video Y recuerden No importa que habitación De la vida estén O quienes sean ustedes La vida siempre será Mucho más De lo que pueden ver Nos vemos ¡Suscríbete al canal!